Vamos a sudar, vamos a transpirar, vamos a entrenar, vamos a darle duro, vamos a darle duro y bien Vamos a warmupear, vamos a calentar ¡No! ¡Está re duro! ¡Está re duro, mira! ¡Aaah! Andrea, ¿Juega la cumbia de Galaxy Collapse? ¿Puedes jugar la cumbia, por favor? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Oh weón! Bueno, Andrea acabo de dar positivo en Kogic ¡Vamos! A cuidarse nomás, tomar agüita, tomar juguito ¿Qué es esto? Qué mal que me salió, qué mal que me salió, qué mal que me salió No, conchetumare, dejando remar, no quiero jugar más, me retiro el oso Reconstrué un teclado nuevo para jugar oso manía Bueno, voy a hacer pro player del Minecraft o del Fortnite y no sé, bueno Me voy a retirar del oso, ya no es lo mío, estoy viejo, mis manos ya no dan No, conchetumare, dejando remar, dó, lojo, lejo, lojo, aquí ¿Por qué me voy a darse la cara? 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 Te llevan a mute mútear ¡Jaja! ¡Si te moja tanto es super 5 mil será No sé dónde pierdo el comba ¿En serio es ahí? Puede ser No, es ahí Es acá definitivamente Voy a intentarlo, voy a intentar Mierda fue No te lo puedo creer No, ya fue, voy a cortar directo Chupenme la vera